¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. Han pasado algunas cosas muy raras, muy bizarras aquí en el Ecuador y son noticias, hay que decirlo. Un asambleísta que acostado se encontraba legislando mientras todo el mundo atento a la votación si llamaban a un juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, Vanegas acostado. Pero ojo, hay una aclaración que él no tiene que dar, ya vamos a revisarla. Y por otro lado, una entrevista muy rara que le hicieron a Audi, el tipo sale diciendo, bueno, o sea, en la posta nada puede ser noticia si no se habla de Correa. O sea, dentro del repertorio tienen que poner a Correa, si no, no venden. Según Audi, su fantasía sexual es estar dos horas con Rafael Correa y preguntarle cosas. Vamos a ver todo a continuación, señoras y señores. Hay respuestas, hay una respuesta de Rafael Correa que también está causando mucho que decir en las redes sociales. Así que empezamos con esta información, mis queridos amigos. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y que le des me gusta al video. No lo pienses, dale me gusta porque, ojo, también estas cosas son parte, lastimosamente, de la política nacional, de la información que nosotros tenemos que cubrir aquí en Ecuador. Él ha arropado. En plena sesión para aprobar el juicio político contra los vocales del Consejo de la Ubicatura, el asambleísta Ricardo Banegas aparece acostado en una cama cómodamente y arropado en una colorida y su higiénesis colcha. Por lo menos no es colchita de tigre, que es la clásica colchita de tigre que se usa en época de frío. Pero, mírenlo al hombre, ¿no? Ahí lo tenemos acostadito, arropadito, su airecito bien puesto, cómodamente en su camita. Que no le moleste nadie, por favor, que él está en un completo sueño. Pero, ojo, lo cacharon. Mientras todo el mundo, mira, por acá Almeida, bueno, aburrido, pensativo, ahí con la mano en su cachete acá, bueno, esperando cómo se va dando las votaciones. Qué sé yo. Por acá, sentados a la espera, revisando el celular, alguna información nueva en Twitter. Por acá, revisando, qué sé yo, algún documento frente a la computadora. Bueno, lo que sea que es importante que haya que hacer. Banegas, el único, con su colchita. Así como nos dijo desde el inicio. O sea, sabíamos perfectamente que este tipo iba a ser una joya, ¿no? Desde que salió en la primera sesión. Señora, Presidenta Guadalupe Iori, ya es tarde, yo tengo que comer, yo tengo que irme a dormir, tengo que descansar y no me puedo trasnochar. Ahí lo tenemos. Hay una aclaración, señoras y señores. ¿Qué pasó? Ricardo Banegas, a sí mismo, como postea su foto, postea esta otra imagen. Es un tuit de él, vamos a revisarlo también. Dice, agradezco la rectificación. Lamentablemente, desde ayer tengo colocado un monitor Hotler debido a una irregularidad en mi actividad cardíaca y mis doctores me pidieron reposo total. Pero mi compromiso con el Ecuador va primero y faltar a la sesión no era opción. Tocó desde la cama. Ah, mira tú, mira. Y acá aparece una foto levantándose la camiseta y, pues, esos monitores, ¿no? Que tienen ahí pegado al pecho para que le vaya ahí siguiendo, pues, el ritmo cardíaco. ¿Cómo se realiza el monitoreo? Es más, este tiene una gráfica, ¿no? Tiene una, se llama eso una infografía donde se ve el torso, en qué lados está ubicado. Pues, esos como chuponcitos, no sé cómo se le llama. Pero va conectado al monitor para que le vaya ahí revisando. Bueno, ahí está, señoras y señores. Eso prácticamente es lo que ha pasado y la gente se apura, ¿no? Ahí está, la gente anda hablando de más y ha sido, pues, una irregularidad en su actividad cardíaca. Sigamos. Pero así, el tema más lamentable. El tema más lamentable, el día de hoy lo vuelve a auspiciar a la posta en su entrevista que hace a diferentes personajes. En este caso se lo hicieron a Audi. Tipo que, bueno, hace música popular. Básicamente eso. No hay gran relevancia. Pero lo que soy de relevante es las respuestas que dio ante la megachupiza en vivo que se hicieron. O sea, llevar al punto tan bajo, tan putrefacto del supuesto periodismo o de espectáculo. Llevarlo a implutarse en cámaras, señoras y señores, es gravísimo. Escuchemos. Este es el video de la discordia. Este es el video por el cual todo esto empezó y hasta provocó que explote Rafael Correa en un tuit. Veamos. ¿Qué opinas de Rafael? Te cuento una cosa. Yo creo que Ecuador necesita un Rafael Correa. No, no me vengas con vergas de esa mierda. Escúchame. Yo confío en el Papa Pablo Segundo. Escúchame, escúchame. No me escuchó. No me terminé. Ecuador necesita un Rafael Correa. ¿Otra vez? Escúchame, chucha. Ya, chucha, tu madre. Ecuador necesita un Correa. Terrible. Pero no el que él finge ser, sino el que realmente es. ¿Me entiendes? A ver, no. ¿Quiere ser un Rafa? Linda plática de borrachos, como dirían los Simpsons. Sigamos. Desde ahí, con esos 34 segundos de inicio, créeme que ya estamos mal, ¿eh? Sigamos. Rafael es súper bacán. No, 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 no. Ecuador necesita un Rafael Correa. Yo no quiero un Rafa bacán. Ecuador necesita un Rafael Correa. Pero no el que él fingía ser. Ya. ¿Me explico? Ah, su verdadero Rafael. No, 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 no. Yo te estoy preguntando una cosa. Se ponen a filosofar, ¿no? ¿Con cuántos shots encima se ponen a filosofar? Sigamos. Martín. ¿Ya estamos borrachos hoy día? Sí, sí, estamos súper borrachos. Ecuador necesitaba un Correa, no el que él fingía ser. Martín, escúchame esta pregunta, cabrón. Necesitamos al que él decía querer ser. Ya, ya, esa verdad es una mentira. Yo sí creo que necesitamos un man muy pila como él, pero obviamente no corrupto. Porque el problema es nuestra corrupción. Pero yo te pregunto una cosa. Martín Galarza, aguántate un rato. ¿No será que él llegó normal y lo corrompieron? Ya, bueno, sí. Que pregúntame cuál es mi fantasía sexual. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pregunta? Él solito, ¿no? Lo saca. Parece, como dicen por ahí también, ¿no? Los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Así dice un dicho. Yo no sé, póngame en los comentarios ustedes si es verdad eso. Yo no sé la verdad. Lo he escuchado. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Lo exterioriza él solo. Nadie se lo preguntó. No estuvo en la mesa. Bueno, hablaban de Correa, pero ya vemos que hacia allá va, ¿no? Aquella obsesión de la posta, aquella obsesión de Villavicencio y de tantos más que les gusta hablar de Correa. Que necesariamente no hay que, no hay que hablar. Está lejos. Está en otro país. Las políticas se hacen acá en Ecuador. Pero lo siguen manteniendo ahí presente, ¿no? Entonces, ya vemos que es por mera fantasía sexual, entonces. A ver, le dijo, ¿no? Pregúntame cuál es mi fantasía. Y le dijo a Vivanco. A ver, ¿qué responde? No, no, no. Vill, pregúntame cuál es mi fantasía sexual. Si te quieres... Otra vez, ojo. Está deseoso de decirlo. Julián, Rafael, no es mi problema, loco. Pregúntame cuál es mi fantasía sexual. Dale, loco. Pero yo no quiero ser responsable. Dos horas con Rafa. ¡Con Rafa! Preguntándole qué chucha te pasó. Dos horas preguntándole a Rafael. Esa es su fantasía. Dos horas con Rafael Correa solamente para preguntarle. Disculpen por lo lamentable de esto, ¿eh? Qué lamentable entrevista. Hacia dónde giró. Qué curso agarró. Qué rumbo. Hacia dónde se dirige realmente a la desgracia total. Sigamos, sigamos. Porque yo ya estoy ya... Anonadado. Siguiendo la tónica de la fantasía, estoy anonadado también ya. Ahora sí. Perplejo ante todo esto. Sigamos, por favor. Dejen su like, ¿eh? Si no lo han hecho, ahorita es el momento. Dejen like y suscríbanse al canal porque habrá muchísimo contenido bomba con esto. Sigamos. ¿Qué chucha te pasó? Porque yo sí, yo sí, los primeros dos o tres años sí me creía ese cuento. Yo sí creía, yo sí creía que este man era el posi, ¿me entiendes? Pero le vas a preguntar eso mientras tienen sexo. Tú no sabes qué tan bueno puede ser. No sé. Dios mío, yo no... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Escucharon lo mismo que escuché yo? O sea, no solamente va a haber preguntadera en dos horas. ¿Le quiere hacer otra cosa más? No sé. Oye, loco, ¿pero qué opinas de él? Dios mío. De Rafael Correa. Vuelvo y te repito, o sea, yo no sé, yo quisiera tener dos horas con él preguntarle. No, no, sí, sí, culia. ¿Qué chucha te pasó? Dios mío, lindo. Qué... Vajeza. Yo ya no sé ni qué hablar, la verdad. Dice... Audi, porque respondió todo esto que pasó, ¿no? Ya se le pasó la borrachera. Dice, quiero aclarar que he expresado mi opinión de forma franca y directa como es mi costumbre. Y que de ninguna forma esto obedece a una táctica, táctica, para promover mi más reciente canción titulada Remojado. Recién me entero que, bueno, ha lanzado un nuevo, un nuevo sencillo, pero bueno, ya, ya lo dijimos aquí. La cual está disponible en blablabla. Ok. Me escopolaminaron con los hielos en el vaso y perdí completamente el contexto de las preguntas. Luis Eduardo Vivanco sube una foto donde ya está chumadísimo Audi. Audi, anoche grabamos Castigo Divino con Audi, y bueno, estuvo un poco intenso. Nunca le acepten un trago a Luis Eduardo Vivanco, es una trampa. A lo cual Rafael Correa respondió, ¿no? O sea, si uno se queda atónito, ¿cómo se debe sentir, Rafael? No sé, les pregunto a ustedes, ¿no? Pónganse un momento en los zapatos de Rafael Correa. ¿Qué pensará Rafael Correa? Mira, quiero leer comentarios muy ocurridos, quiero leer los comentarios más creativos ahorita. ¿Qué pensará Rafael Correa mientras veía estas imágenes, mientras escuchaba lo que acabamos de escuchar nosotros? Una parte de lo que piensa lo exteriorizó también en un tuit. Dice, Vivanco es un cobarde mediocre. El otro amanerado. No sé, no sé ni quién es. O sea, vamos, viejo, o sea, todo el mundo sabe quién es Audi. Ya, por alguna y otra canción que tenga, ahora alguien lo conoce en Ecuador. En todo caso, un espectáculo tan bochornoso sería inadmisible en cualquier sociedad civilizada, pero es al nivel al que ha llevado a la patria. ¿Podrán ver de frente a sus madres o hijos? Grandísima pregunta, ¿no? Al día siguiente cuando ya los efectos del alcohol y de la borrachera se han pasado. ¿Cómo vas a saludar a tu familia? Bueno, y ante este comentario, Audi le responde. Rafael le dice, amanerado, desconocido, insisto, ¿qué chucha te pasó? Y pone una foto, pues, con algún tipo de gesto que quiere, no sé, hacer alusión a algo. ¿A qué es amanerado Rafael Correa? ¿Qué sé yo? Porque prácticamente eso es lo que está diciendo. No lo dice con palabras, pero le pone una foto para trolearlo, básicamente. Para trolearlo a Rafael Correa. Por último, señoras y señores, usted tiene también los comentarios ahí listos para usted, así que voy a leerlos. Para terminar, dice Audi, Rafa Tranqui no me ofende el amanerado, pero sí me sorprende que lo intentes usar para menospreciarme. Para mí la posta es un programa cómico, más que político y de información, cómico. Y en ese espíritu de joda decidí expresar mi opinión. No te enojes y no me metas, no me mates la ilusión de tener ese par de horas para charlar. ¡Ay, Dios mío! Tengo que añadir que Audi en otro tuit dice, les invito a que vean la entrevista completa. No, no, gracias. Gracias, no, no. Ahí no más. Si con ese par de minutos tuvimos tantísima información, créeme que el resto... Ni pa' qué, la verdad. Yo me retiro lentamente. Yo, muchas gracias a todos por estar aquí en este programa. Y nada, dejen su like, suscríbanse al canal, compártanlo para que más gente se entere de esto que está pasando. Y nos vemos en un próximo video. Yo me voy, ¿eh? Gracias, ¿eh? No tengo más que decir. Chao. Chao. Chao.